y hola buenos días y estoy aquí voy a enseñar mis series de merckling que son tengo tres locomotas como dije siento por la calidad de la cámara siento mucho es que las 70 y 4 de merckling con tres raeles tres raeles son mis vías con el valor de electro 3 que es bastante guapo antiguo que ya no está funcionando obviamente es un este de aquí tengo especial este de aquí y este y a ver y este de ahí el de fondo venían juntas con la locomotora esta y después hemos sumado una serie de merckling este tiene menos el resto es menos de su marca merckling y este es el de electro 3 entonces pues tengo esto aquí tengo esta caja de estación y ahora vamos a poner estos favores de carbón que tengo 5 y ahora tengo que puesto 4 el 5 está ahí a fondo después tengo esta locomotor merckling 7 64 una vez más pequeña de esa esta la otra en vía muerta esta la acabamos de haberse utilizado esto se utiliza para para reservar esta esta hace ruido que hay muy alrededor y ya está en vía muerta uno y tiene y tiene y tiene sonido y ya está y después tenemos esos vaones estos vaones aquí son electro 3 este es de electrotren, Merklin, ElectroTren y Merklin a lo que ya pone muy bien como todo el mapa del tren, de bombillas que son de tres raeles, que va a salir por esa vía de ahí que la ves, la ves, la ves, la ves, la ves, ah, ojo Es una Renfe Aston, una Aston Renfe 314, Alcov, es una de las marcas Aston, me gusta mucho, y bueno, es una locura nueva, tiene un problema de serie, un problema que no lo sé, que os corta un ruido, ya lo veréis, y vamos a enganchar, vamos a proceder a enganchar los vagones. Ahora voy a hacer un corte, vale, voy a hacer un corte, bueno, ya se va, va por aquí, voy a dar un poquito más de agraña. Ah, por favor, con mi mano, es ese ruido que pasa, es ese ruido, no se repasa, vale, tiene luz de caminar, esta no hace ruido. Luz de camino o la otra delante Tengo que vaya a ver Ya se lo veis Ya se lo veis Ya se lo veis Ya esta enganchadita No se veis bien Ya la vamos a estar parante Y la vamos a estar parante La pagamos la luz Está todo bien Se está haciendo esta marquita Ya se ve lo que pasa Solo como está servido Vamos a darles mucho Vamos a darles Vamos a darles Y si le están a la contra Lleva mucho verde Ahora vamos a ir esperándola para que la veas Ya lo habéis visto muy bien Vamos a darles una opción a la busca Y vamos a darles una opción a la busca Una opción a la busca Y vamos a darles una opción a la que se ve perfecta Y aquí nuestra seda Luz de cola que está por aquí Y antes lo voy a decir es por aquí Vamos a darles una opción a la que se ve Esa es una opción a la que se ve perfecta Esa es una opción a la que se ve perfecta Esa es una opción a la que se ve perfecta Esa es una opción a la que se ve perfecta Tiene el ruido, luces Un cable Lleva la otra El plastón Y ahora ya vamos Siete minutos y medio Bueno, siete minutos y cuanera Y ahora ya vamos a parar la vía esta de aquí en esta mañana No sé si veo No sé si veo muy bien Vamos a ponerlo aquí, 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 aquí y aquí Para ver el sentido Vamos a darle a este Vamos a cambiar las vías Queremos el cambio de vías Deja otra vez Tenemos que ser Ay, Dios mío me ha disparado que regalas que tengo que una cosa ya viene ya seguramente el próximo día de estos tres la de con unos que es la envidia calidad mas buena pues de momento es el otro cosa se viene y bienvenido a nuevo a mi canal que lo estoy viendo mucho y que también estoy suscrito que se llama piloto 32 le estoy viendo mucho su video y comento cosas que tengan mejor cosas para que me dejo o ayudas o que el video las de muy bien buena elección y bueno vamos a ver tenemos que ver nos queda algo bien y vamos a ir a ver y se tarda un huevo en granada esto y 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